Si lo nuestro murió, no, no, porque escucho tu voz Todos se han bastado, no, no, puedo olvidarme de vos Si lo nuestro murió, no, no, porque escucho tu voz Todos se han bastado, no, no, porque escucho el mejor Mírame en la cara, dime la verdad La que no dijiste, ¿por qué estás mal? Chica, lo que siento no puedo explicar Déjate una herida, es difícil de sonar Mírame en la cara, dime la verdad Que no dijiste, ¿por qué estás mal? Chica, lo que siento no puedo explicar Chica, tú no irías difícil de sonar Y yo no estoy en la cara, no, porque escucho tu voz Si lo nuestro murió, no, no, porque escucho tu voz Todos se han bastado, no, no, puedo olvidarme de vos Si lo nuestro murió, no, no, porque escucho tu voz No, 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 tu esencia no está, no, no, puedo olvidarme de vos No, 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 porque... Gracias por ver el video.